Audiojungle Una metió para Pereira Manolo en el segundo Manolo en el segundo Pereira Señores Con ustedes Alza Media González en escena Abrimos el abanico Y aparece ahora Valentín Pereira Por el sector izquierdo Buen Tuvo para meterse en el área Toque atrás Está El remate de Gacés Por dos goles Si no hubiese estado El arco salva Bochazo largo para Deni Otro que levantó Esperanza para Patronato Que va La busca Pereira Puede ser Pereira le pegó Matalía Se pasó largo Abre gol Sin saltar saca Perreira Pero bien la pelota Pereira Digo en Pereira Buena maniobra de Pereira Lo tocó para el pito La ceja izquierda Capitán Alejandro Molina Al cierre del primer tiempo Volvió ya Volvió ya Con un aposito Y eso para que no se le salga Ahí en el centro Está Buscando a Deni Ahora La deja a Pereira Apaga Valentín Basta Valentín Buena acción En el centro Buscando No llegaba a Coronel El centro de Huerro está con todo en el primer paro le queda así de lugo recuperación de perotti largo para pereira del centro hacia la izquierda va valentín con la zurda del centro pegó la mano y la recuperaba balinada pereira valentín toca y busca pereira hace lo propio con más y él para esto entró valentín a ver si le sale esta con más y él sigue pereira así llegaba lo cortaba negativa pero acá va gonzález para revertir la historia busca pereira se proyecta así levanta la cabeza valentín le va a dar de zurda de afuera así valentín pica y se va ancha la extirpó a esa bola desde los pies de el soluna toma pereira y busca a perotti y le pone una bocha pereira para que vaya y se viene el cuarto pregunto patrón se luce llega al centro de pereira la para denning tomando que queda mauro mauro para alan silva va silva a jugarse el mano a mano lo toman de la camiseta silva lo toman de la camiseta silva dice que no la árbitro se viene morancea saca algo el centro de machado se va cerrado travesaño el travesaño le dice que no machado una cosa de locos no liga una brown se iba cerrando la especie de centro machado se abre para que otro golpe para liquidarlo bonancea bueno frontal la baja bonancea que siempre algo te hace algo hace algo te da el centro delantero gonzález gonzález tanto que han llegado como como bueno le pasó recién a gabriel díaz patronato va a tener que corregir eso para la última fecha y se va a jugar una verdadera verdadera final a todo o nada en ese último partido pereira el centro de valentina ahora sí sin problema bueno viene pero te viene el pito la tiene pereira vamos nacea por adentro centro para el pito no podía bonancea llega pereira la controla no si llega llega porque lo favor es el efecto ahí está valentín en el pie a pie tocando atrás el partido si así lo quiere denning para pereira a ver que hace valentín denning que se demuestra valentín la tira larga y pasta buen partido de pereira ahora por derecha intenta valentín la marca de perales el centro que de contra es peligrosísimo pocha suelta le queda está alerra el arco coronel no se puede creer la pifia al centro despeje de pereira intentaba varinaga y a correr ahora con pereira sigue pereira la tira larga y pasa valentín va a llegar el cruce del colo pinto quiere apoyarse atrás se la punteaban si no se fue perdón no se fue la vía afuera pero hizo una comba extraña permaneció sigue el juego discúlpenme ustedes la continuidad la tiene patronato con pereira con más y está zafo mucho espacio veo si lo logra aprovechar gimnasia será un problema para patrón que acá insiste con coronel por abajo para que aparezca pereira ya en el área pereira el remate el rebote aparece turraca por abajo con valentín pereira taco y caño le salió a la hora de pisarla se complica denning la soltó muy bien para coronel y está habilitado el centro de coronel la definición de pereira valentín pereira bien recostado por el sector derecho para su perfil zurdo le va a dar al arco de ahí pereira que de meta la intención despeje que quedan la puerta grande balón que nos hace ver el cielo gris de la capital entrerriar en esta jornada de domingo bocha buscando puerto de atrás de atrás para que parezca así la cara en el rostro de sabatini tranquilo gonzález coronel pereira pereira toca y busca con villarreal unita corto con pereira ahora por la izquierda valentín saca de encima a su marcador sigue pereira toca y busca con esta la marca de brunet se abre por el sector derecho hasta si llega pasaglia para cubrirlo le queda pereira mete el centro pereira saca un hito más y él no se la pudo llevar la que hizo puntear ganó bien turraca después en puerta de área turraca para valencia valencia tiene un taco le quedó la pelota rebotada pereira le dio de zurda martínez con la cabeza bueno esta fue buena para talleres ruso muy buena porque aprovechó el adelantamiento el afán de pasar a ganar el partido del conjunto local a ver esta y ahora responde patronato con pereira y con valencia va el colombiano turraca se muestra ferreira el balón para que lo tenga pereira el cambio de frente de pereira que había sonado como titular en este sentido turraca pereira engancha valentín mete el centro pereira le queda sanguinetti de taco para que se venga turraca gustavo muy cerca pereira que se la pide pero lo recibe el que si la tienes coronel ahora aparece en escena valentín uno en el camino para darle zurda buena mocha al fondo está coronel está está al primer palo surge el despeje de sosa martínez recupera pereira pasa pereira sigue valentín lo tomaban hasta y tiro libre y qué más en la primera la segunda parte podemos decir que estuvo de más donde me parece que falta por ahí la puntada final para que aprovechen los minutos que tienen los jugadores de patronato como lo ha aprovechado pereira y con y falta que aprovecha que aprovechen los jugadores de colón quizá